¡Hola a todos! ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Hola, teacher! Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, sí, es que me salió aquí un letrerito que decía que no funcionaba correctamente mi altavoz y que el micrófono y no sé qué más. Así que mejor me aseguro. Ok, everybody, welcome. I'm going to share the screen with you now. Ahí está. Ok. And now I'm going to call the attendants. Vamos a llamar la asistencia. Un momentito. Ok, vamos. Andrea Ixchel Sánchez. I'm here. Thank you. Blanca Mireya Galdámez. Present teacher. Thank you. Braulio Heriberto Velásquez. Present teacher. Thank you. Carlos René Ramírez Varillas. Carlos René Ramírez Varillas. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. Claudia Yesenia Ébora de Hernández. Claudia Yesenia Ébora de Hernández. Doribel Arelia Riaza Flores. Tengo aquí el chat. Ok, Jaime. Ok, nos avisa por acá. Tiene problemas de audio. Ok, Doribel Arelia Riaza Flores. Elena Gabriela Jovel Valle. Present teacher. Thank you. Emanuel Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present teacher. Thank you. Here. Hi. Irma. Me costó entrar. Perdón. Me costó entrar ahorita a lo que es Alay. Ok. Doribel. Vamos. Doribel Arelia Riaza. Ok. Thank you. Ya está registrada su asistencia. Thank you. Gracias. Irma Suleyma Grande de Cuellar. Present teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Rebecca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Ok. Thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Ok. Nos avisa Celia Verónica. Que va a estar de oyente. Que está en turno. Entonces vamos a ponerle acá. Presente. Ya está. Gracias por avisar. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. No. José Alexi Ávila Alfaro. Ok. José Alexi Ávila Alfaro. José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Ok. Thank you. José Manuel García García. José Manuel. Ok. Ahí está. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Karla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarca. I'm here, teacher. Thank you. Marcela Alejandra Lausel Bonilla. Marcela Alejandra Lausel Bonilla. Marcela Alejandra Lausel Bonilla. Mirna Yanet Landos de Luna. Present teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. Ricardo. Alexander Flores Osorio. Ricardo. Ricardo. Alexander Flores Osorio. Yo soy Jonathan Eduardo. Voy en fin de trabajo. Ok. Jonathan Eduardo. La vamos a colocar aquí la asistencia. Thank you. ¿Es el que escucha, teacher? Jonathan Eduardo. ¿Sí? Sí, le escucho. No, Ricardo. No, Ricardo. Ah, Ricardo. Ah, cómo no. Ricardo Alexander Flores. Ahí está. Ok. Thank you. Saúl Alexander Lozano. Present. Thank you. Ah, sí, ahí lo había visto. Thank you. Thank you. Wendy Lisette Carías de Cedillos. Present teacher. Thank you. Yolanda Arely Flores de Humansor. Yolanda Arely Flores de Humansor. Ok. José Manuel García García. Perdón. Aquí me están escribiendo. Se está de turno. Atento, pero sin video. Ok. Ya está su asistencia. Jacqueline. Tenemos. Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline Elizabeth. Jacqueline Elizabeth. Ya está conectada. Vamos a ponerle aquí la asistencia. Muy bien. Yolanda. Ok. Jacqueline Elizabeth. Thank you. Thank you. Thank you. Sí, ya le colocamos ahí presente. Yolanda Arely Flores de Humansor. Yolanda está conectada. Zulma Maritza Landa Verde de Pineda. Zulma Maritza Landa Verde de Pineda. Ok. Rapidito para aquellos que tal vez se incorporaron en este momento. Carlos René Ramírez Varillas. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Emanuel Portales Hernández. Presentation. Okay. Thank you. Jose Alexi Ávila Alfaro. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Presentation. Thank you. Yolanda Arely Flores de Humansor. Zulma Maritza Landa Verde de Pineda. Ok. Llamaremos a los que no me han contestado al final. Vamos a comenzar. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante Modulo 3. And this is me, Ivan Doñan, at your service. This is session 13. And today is November. This is not session 13. I think I made a mistake here. This is session 9. I'm sorry. Si. I'm sorry. I made a mistake here. Te trabajé en base 1 que tenía anteriormente. Vamos a ponerla acá. Session 9. Sorry. And today is November the 28th of 2022. So, let's do this. Lesson objective. Ok. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. Al final de esta clase aprenderá vocabulario para hablar sobre las cosas que las personas odian hacer. Take a look. Listen and practice. Top 8 things people hate to do. Take a look. These are the top 8 things people hate to do. So, you have, I want you to listen to this. Ok. Me avisen, por favor, si escuchen. Top 8 things people hate to do. Yeah, teacher. Ok, good. Listen and practice. Let's listen. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Ok, these are the top 8 things people hate to do according to the book of lists. The first one is, stand in line. Like, when you go to the bank, for example, you have to stand in line. That's terrible. Or when you go to the supermarket, and you need to pay for the things you're buying, and you have to stand in long lines sometimes. Or when you go to concerts. Ok, you have to stand in long lines. Ok. The second one is, do laundry. Mm-hmm. Lavar las ropas. Do laundry. I hate this. Ok. I don't know about you, but I hate to do the laundry. No sé ustedes, pero a mí esto sí no me gusta. Do the laundry. What about number 3? Travel to work. Ok. This is another one. Travel to work. In my case, it's nice. Because I don't drive. I take a bus, and this is the company bus. So, in my case, I just relax, close my eyes, fall asleep with air conditioning. It's very nice. Ok. Very, very nice. I don't hate this. I love it. Ok. Number 4. Go to meetings. People hate to go to meetings. Number 5. Exercise. People hate to exercise. Number 6. Work in the yard. I hate this. I hate to work in the yard. Mm-mm. This is not for me. Number 7. Clean the house. And number 8. Open the mail. Pogito digita la información para allá. Bueno. Los recibos vienen a veces así. Ok. You open the mail. Do you have any questions about the vocabulary before we continue? No teacher. No teacher. Ok. Very good. So, do you hate to do these things? Ok. ¿Usted odia hacer estas cosas o detesta hacer estas cosas? Ok. What things do you hate to do? Raise your hand. Stand in line. Okay. Jaime says he hates standing in line. Ok. Yeah. Me too. I hate to stand in line. What else do you hate? Raise your hand, please. What else do you hate? Raulio. And then Blanca. And then Wendy. I hate to do the laundry, teacher. I hate to do the laundry. Ok. To do the laundry. Ok. Thank you. Blanca Mireya. I hate to wash the dishes. I hate to wash the dishes. I hate to wash the dishes. Manuel. José Manuel. García. I hate to open the mail. I hate to open the mail. I hate to open the mail. Cuando viene el recibo. Híjole. Ok. I hate to open the mail. Ok. Good. Anything else that you hate? Algo que no esté en la lista, pero que igual es choque. What else do you hate? Lavar platos. Ok. In English. I hate to wash the dishes. Or I hate to wash the plates. También se puede decir. I hate to drive, teacher. I hate to drive. Ok. Yes. And this terrible traffic in El Salvador. Yeah. It's terrible. Ok. You hate to drive. Anyone else? Jose Manuel, no sé si quiere participar o le quedó arriba la manita. Ah, está arriba. Ah, está arriba. Ah, ahí está arriba. Se le va a cansar ahí. Wendy, Lizette. Teacher, I hate, you don't mean clothes? I hate to iron clothes. Yeah. Ok. Yeah. Yeah, me too. I hate to iron clothes. And yet, I have to do it every night. So, thank you. Ok. Very good. That's your participation right there. Oops. Ok. So, what is next? Conversation. I didn't study. Tenemos un chat entry por acá. Dice Ricardo Alexander, salir corriendo detrás de los buses. Pero toca porque ya es tarde. Entonces, puede decir por ahí, I hate to run after buses. Mm-hmm. I hate to run after buses. Sí. Es bien feo. I hate to run after buses. Uh-huh. I hate to run after buses. Ok. Thank you. All right. We're going to listen to this conversation. The conversation is, I didn't study. No estudié. I want you to listen and practice. Let's listen, everybody. Ok. Recuerden, ehm, activar la cámara. Si, si es posible, activen la cámara, que es el requisito del programa. Let's listen. Hi, Jennifer. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay. I need two volunteers to read this. One boy, one girl. Please. Who can help me? Jaime. And then. Luego sigue Emanuel. Pero necesitamos una chica. Así que vamos con Jaime y Zulma. Ok. Emanuel, Wendy, Braulio, Elena. Van para los siguientes ejercicios. Ok. Let's see. Jaime y Zulma. Jaime y Zulma. Jaime, you're Michael. And Zulma, you're Jennifer. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercise in the morning. Then my roommate and I clean it. I did laundry and shopping and then I visit my parents. Okay. I did the laundry and shopped. Then I visited my parents. Okay. So what did you on Sunday? What did you do? What did you do on Sunday? What did you do? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. I just watched television all weekend. All weekend on Netflix. All weekend. Okay. Okay. There's the test. He didn't study. He didn't study. That's a problem. Okay. I'm going to read the conversation. Michael says, hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Jennifer says, well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Michael says, really? Why? Why? Jennifer says, well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. Michael says, so what did you do on Sunday? Jennifer says, I studied for the test all day. Michael says, oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Before we continue. Do you have any questions about the vocabulary or the expressions? Braulio? Sorry teacher. Como se pronuncia? Roommate. 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 Thanks. You're welcome. You're welcome. Any other questions about the vocabulary? Or pronunciation of words? Wendy and Mirna, no se si queriam participar. Para lo que sigue o si tenían preguntas. Participar. Ah, participar. Ok, ok. Igual si ser participar. Ok, ok. Ustedes siguen entonces. Solo que ahorita no hay nada. Ahorita hay explicación. Pero voy a tomar una nota mental ahorita. ¿Verdad? Wendy y Mirna. Wendy y Mirna. Ok. Alright. Lesson objective. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formular oraciones positivas y negativas en pasado simple usando verbos regulares. Además, practicarán una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. Zulma nos dice está teniendo problemas con el internet. Ok. Ok. Thank you for letting me know. Gracias por avisar. Como que está lloviendo en algunas partes. ¿Verdad? Y eso está afectando. Ok. Veamos. Bueno. De igual manera, ya saben. En caso que se pierdan una parte de la clase, esto siempre queda subido cada noche y ustedes lo pueden ver después. ¿Verdad? Gracias. This is section 4.3 in the platform. So, simple past statements of regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. Television, sorry. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. Pero bueno, el material es un poco breve, demasiado breve diría yo para explicar todo esto Así que vamos a entrar en materia Esto no está en el material, es adicional Everybody take a look at this De nuevo, acuérdense, siempre queda el video para que lo vea más tarde o despuesito, por si se le olvida Past simple of regular verbs La cuestión acá con el past simple y con otras estructuras gramaticales que van a estudiar luego Es que los verbos se dividen en dos grupos grandes Están los regular verbs y los irregular verbs Cuando es los regular verbs todo es fácil porque hay unas reglas bien definidas Pero cuando son irregular verbs, ahí se pone un poquito más complicada la cosa porque esos verbos no siguen reglas Pero por lo pronto, para esta clase, vamos a ver el pasado de los regular verbs Que no es complicado, ya van a ver Ya más tarde esta semana, vamos a ver los otros, los irregular verbs Past simple Regular verbs, take a look They watch TV every night This is present simple This describes a habit A routine Cuando ustedes dicen They watch TV every night Esto describe una rutina Un hábito Una acción que sucede una y otra vez What about this? They watched TV last night This is past simple Watched is the past simple Les voy a dar una buena noticia acá ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, en present simple Cuando el sujeto es he, she, or it Hay que hacer un cambio al verbo Y hay que estar bien pendiente de eso Y que en las negativas hay que ponerle doesn't Y en las otras hay que ponerle don't Y en las preguntas una es do y el otro es das Bueno, en past simple no pasa nada de eso En past simple usted va a utilizar el verbo en pasado No importa cuál sea el sujeto Es parejo para todos Así que es I, you, he, she, it, we, or they Watched He, she, and it Don't have a special form Los sujetos He, she, it No tienen una forma especial Es igual con todos los sujetos ¿Ok? Súper importante Say I watched You watched He watched She watched It watched It watched We watched They watched Now Becomes Becomes Needed Así es como se forma El pasado Tenemos una entrada en el chat Very good Dice Braulio No hay que preocuparse de he, she, it Ok Sí, algo bueno So You have some examples I brush I brush I brush I brush my teeth Every morning That means This morning I brushed My teeth Esta mañana Me cepille los dientes Tony worked in a bank I brushed the party The party last night We danced a lot And talked to a lot of people The party ended at midnight Disfrutamos la fiesta anoche Bailamos mucho y hablamos con muchas personas La fiesta terminó a medianoche Ok, so that's the idea Veamos acá Todas estas oraciones ocupan verbos en pasado Todos ellos son verbos regulares Como sabemos que son regulares Terminan en ed Todos ellos terminan en ed Ahora bien Existen algunas reglas ahí, ¿verdad? No es tan sencillo como solo ponerle el ed Así que ahorita vamos a ver eso Past simple Regular verbs Spelling rules Rule number one Add ed to most regular verbs For example, work I'm going to zoom in For example, work becomes worked Clean becomes cleaned Start becomes started La regla general es Usted solo le agrega ed A la mayoría de verbos regulares Ahora, aquí vienen las excepciones Los casos especiales For regular verbs ending in e Just add d Si ya de por sí el verbo termina en la letra i Solo le pone d No le vaya a poner una ed Porque entonces va a haber dos i Examples Decide Ends in e So You say decided Solo le agrega la d No le vaya a poner otra e Complete Ends in e The past is completed Just add d Bake Bake Ends in e The past is baked Ed Sorry, just d De nuevo, regla número dos Si ya de por sí termina en una e Solo póngale la d ¿Verdad? Ahora, aquí viene la regla que es un poco más complicada Look For regular verbs ending with a stressed syllable with the final combination, consonant, vowel, and consonant Add an extra consonant Now, ¿cómo funciona esto? Mucho cuidado acá Mucho cuidado acá Esta es la regla más complicada Tenemos unos ejemplos ¿Qué va a hacer usted acá? En estos casos no basta solamente agregar ed D Tiene que agregar una consonante más Sin embargo, hay dos condiciones que deben cumplirse Para aplicar esta regla Condición número uno Es que La sílaba Del verbo Tiene que ser La última Y tiene que ser una sílaba fuerte Una sílaba que lleve la mayor fuerza de voz En español Es más fácil identificar esto En inglés es un poquito más complicado Pero hay algunos verbos que solo tienen una sílaba Por ejemplo Stop Stop es un verbo de una sola sílaba Como solo tiene una sílaba Esa sílaba es la fuerte Es la sílaba final Y es la fuerte Así que condición número uno Se cumple Condición número dos Tiene que terminar esa sílaba En Consonant Vowel Consonant O sea Consonante Vocal Y consonante Como ambas condiciones se cumplen Entonces se aplica la regla Usted va a agregar Una consonante adicional Y además Ed Repito El verbo Tiene que terminar en una sílaba fuerte Si el verbo ya de por sí Solo tiene una sílaba Esa es la sílaba fuerte Así que la primera condición se cumple La segunda es que termine en Consonant Vowel Consonant Como en el caso de Stop Que es Consonant T Vowel O Consonant P Como ambas condiciones se cumplen Entonces se le va a agregar Una consonante Y luego el Ed Stop Becomes Stopped Double P Second example Plan Plan Este es otro ejemplo La sílaba final Tiene que ser fuerte Ya en el siguiente vamos a ver mejor Qué significa eso de fuerte O sea Stress La sílaba final tiene que ser fuerte Y además tiene que terminar en Consonant Vowel Consonant Plan Solo tiene una sílaba Por lo tanto Esa es la sílaba fuerte Es la última La primera La última también Y es la fuerte Por lo tanto Condición número uno Se cumple Condición número dos Termina en Consonant Vowel And Consonant L A N Ambas condiciones se cumplen Por lo tanto Usted va a agregar Una consonante adicional Y luego Ed Plan P-L-A-N-N-E-D El siguiente ejemplo Ilustra mejor lo que estoy explicando Tenemos el verbo Control 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 tiene dos sílabas Con Control Con Control Two syllables Y ahora veamos ¿Dónde va la mayor fuerza de voz? ¿Será que pronunciamos Control O pronunciamos Control La respuesta es Se pronuncia Control Así que La fuerza va al final Control Primera condición se cumple La última sílaba Tiene que ser la fuerte Control Condición número dos Termina en Consonant Vowel And Consonant Ambas se cumplen Por lo tanto Usted va a agregar Una L adicional Una consonante adicional Y luego Ed Braulio dice It's not easy I'm sorry Braulio But don't worry Braulio We have A lot of practice Ok We'll have a lot of practice Tenemos mucha práctica Para Para que vayamos Desarrollando eso Doribel nos dice Solo escucharé No usaré la cámara De acuerdo Ok Vamos a poner un ejemplo En el cual esta regla No se cumple Veamos Tenemos el verbo Visit Visit es un regular verb Veamos Usted puede decir Y mucho cuidado con esto Porque aquí Tendemos a confundirnos Muchas veces Solo porque la terminación Nos favorece Pero no solo Depende de eso Dice usted Ah visit Quiero ver Como termina Termina en Consonant Vowel y Consonant Si porque está La consonante Es vowel I Y consonante T Ah vaya Chévere Entonces le voy a poner Una T adicional Y ing Esto estaría Incorrecto ¿Por qué es incorrecto? Porque esto se pronuncia Visit Visit ¿Qué significa? Que la fuerza de voz No está en la última sílaba Sino en la primera sílaba Decimos Visit Y no Visit En otras palabras Solo se cumple Una condición Que es que termina En Consonant Vowel Consonant Pero esa sílaba No es la sílaba fuerte Por lo tanto La otra condición No se cumple Y como no se cumplen Andas condiciones Entonces No hay regla Usted le va a agregar Nada más Y Di Y ya estuvo Así que Cuidado con eso Es fácil Cuando solo Tiene una sílaba Porque Esa es la fuerte De todas formas Pero cuando tiene Más de una sílaba Entonces va a tener Que hacer el análisis Ahí ¿Verdad? Cuidado con eso Do you have any questions About this rule? Les pregunto Porque yo sé Que esta regla Es la más compleja De todas Entonces Son dos variables Que hay que tomar En consideración Braulio Tíger Y no habrá Alguna forma En que nos pueda Proporcionar Como Los verbos Por lo menos Los más comunes De En cuanto a La última regla ¿Verdad? Porque Vaya Por ejemplo Hay Hay algunos Que no los conozco ¿Verdad? No los conozco todos Pero por lo menos Aunque sean Los más comunes Para nosotros Poderlos practicar Tal vez no en esta clase Pero Más adelante Tal vez nos podría Proporcionar No sé si una lista O así como Apuesta ahí La presentación Los más comunes Ok Voy a tratar De rebuscarme Porque una lista Como esa Es un poco escasa Nunca he visto Una lista De esas ya preparada Tendría que ver Si la preparo yo mismo Pero Vamos a buscar El problema El problema es este Que los verbos regulares Son los que más abundan Entonces Encontrar esto En específico Es un poco complicado Pero Sí Vamos a tratar Voy a hacer el esfuerzo Por ver si Les armo una listita Ahí Para pasar Hola José Manuel Sí Solamente una pregunta Entonces En el caso Para digamos Constatar Que sea una consonante Vocal consonante Tendríamos que guiarnos Según lo que usted Está diciendo Por Digamos La fuerza De la sílaba ¿No? Esa última sílaba Tiene que ser La más fuerte Para que se La última Para que se De no cumplirse Entonces Estaríamos hablando Nada más De verbo regular Con Y Todas Estas reglas Son para Regular verse Todas las reglas Que estamos viendo Ahorita Aplican a los Regular verse Pero esta regla En particular Aplica a aquellos Verbos que terminan En consonante Vowel En consonante Y que además Esa misma sílaba Es la fuerte Ahora Puede terminar En consonante Vowel Consonante Como el caso De visit ¿Verdad? Que termina Consonante Vowel Consonante Pero como no se dice Visit O sea La fuerza de voz No va al final Sino que va al principio Visit Entonces Se cumple Una condición Pero la otra no Igual que el complete Pero Complete Ahí sí se Ahí sí se cumple Sí se cumple Ah no De hecho No No se cumple Porque esto termina En No 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 Es complete Si lleva la fuerza Al final Sin embargo No termina En consonante Vowel Consonante Termina en Vowel Consonante Vowel Así que No No cumple la regla Tampoco Ok Gracias You're welcome Ok Final rule Tenemos una entrada De chat Por acá En el caso de run Sería run Dice Braulio No Run No es un verbo regular Es un irregular Verb Siempre que ustedes Tengan un irregular Verb Ninguna de estas reglas Que estamos viendo Ahorita Les aplica Esos verbos Están fuera de la ley Esos verbos No Ninguna de estas reglas Aplica para ellos En el caso De los irregular verbs Tienen su propia Forma en pasado Y hay que memorizarlos Uno por uno No hay reglas Ahí Así que run Es uno de ellos I'm sorry I'm really sorry Ok Final rule For verbs ending In consonant Plus Y Change Y For IED Ok Una regla Relativamente sencilla For verbs ending In consonant Plus Y Change Y For IED Si el verbo termina En una consonant Y luego en Y Entonces cambia Y por IED Tenemos try Try Consonant R En Y So you change For IED Study Consonant D En Y So Studied IED Copy Consonant P En Y So Copied IED Mucho cuidado Porque si resulta Que no termina En consonant Y Sino en vowel En Y Como por ejemplo Quiero ver Ah Play Play termina en Y Pero no termina En consonant Y Termina más bien En vowel En Y Es una vocal Y Cuando pasa eso No vaya a cambiar nada Solo agreguele IED Ya estuvo Esto solo aplica Si antes del Y Hay una consonante Si no hay una consonante Sino una vocal Entonces no vaya a cambiar Y por IED No me vaya a hacer esto Eso estaría incorrecto Tiene que ser Play Solo pongale IED Y Estuvo Ok Those are the rules Esas son las reglas Before we continue Do you have any questions Tengo una entrada en el chat José Manuel dice Very very difficult No It's not difficult You only need practice Miren Por mi propia experiencia Les voy a decir Hay cuestiones que Parecen muy difíciles Al principio de un idioma Y esta es una de ellas Pero con la práctica Se va volviendo tan fácil Creanme Se va volviendo tan fácil Que no tienen ni siquiera Que estar pensando en las reglas Algo más que vamos a estudiar Esta semana Es la pronunciación De estos verbos Porque también hay unas reglas De pronunciación Que déjenme decirles Cuando yo las estudié Al principio Hace años Las estudié Yo me quedé pensando Que complicado se escucha Pero luego de practicarlo Y practicarlo Al final a uno le sale Sin pensar siquiera Sale automático Y se vuelve súper fácil Pero todo es práctica La práctica Ser maestro Como dicen O en inglés Existe la expresión Practice makes perfect Es el equivalente Practice makes perfect Entonces Si es un poquito complicado Pero con práctica Se puede lograr Ya van a ver Ok Se puede lograr Veamos acá Before we continue Do you have any questions About the spelling rules Tienen alguna duda Acerca de las reglas De letreo Para los verbos Regulares en pasado Esta es la parte fácil Porque hay reglas Establecidas Es decir Los regular verbs Son los fáciles Los irregular verbs Son los que cuestan Porque hay que aprendérselos Uno por uno Ahí no hay reglas So before we continue I need to know Necesito saber Necesito estar seguro Do you have any questions? Si tienen alguna duda Este es el momento De preguntar O sea Después siempre va a poder preguntar No le voy a decir Que ya no me pregunte Pero este es el momento Más apropiado Porque luego van los ejercicios Any questions? Any questions? No questions Okay Let's do this Past simple Regular verbs Complete the sentences Use a verb from the box Okay The verbs are Brush Die Die End Enjoy Open Rain Start Stay And want So you need to select The verb And you need to use The verb In past form Okay Veamos Todos estos verbos Son regulares José Manuel And then Irma Suleyma Okay José Manuel Number one So yeah I brush My teeth Three times Yesterday I brush my teeth Three times Yesterday That My friend Is correct Good Thank you very much Irma Suleyma Number two Please I was Hot It was It was Hot In the room So Diet The window It was hot In the room So I I Died Diet I Died The window No Sorry It's a different Verb Maybe Mirna Can help us Mirna What about Number two Number two It was Hot In the room So I Opened The window I opened The window Yeah that's right It was hot In the room So I opened The window Good Thank you What about Number three Emanuel Si me han levantado La mano Ahí ténganla Bueno Después de participar Sí bájenla Pero si no han participado Ténganla ahí Porque ya lo voy pasando En orden Emanuel Number three The movie Was very Long It Start At 7 15 And End End At 10 Okay The movie Was very Long It started At 7 15 And ended At 10 Okay Thank you Emanuel Very good Blanca Mireya Number four Blanca Mireya When I was a child I What is the meaning Of rain Rain This one Llover To be a doctor Creo que sería When I was a child I wanted To be a doctor I wanted to be a doctor That is correct Thank you Blanca Mireya Braulio Heriberto Number five The accident The accident The accident Died Last Sunday Afternoon No Sorry It's a different Verb The accident Stayed Stayed Last Sunday Afternoon No Sorry It's a different Verb Well Thank you For participating Saul Maybe you Can help Us Number five The accident Is Start Started Last Sunday Afternoon No Sorry It's a different Verb Además Ya ocupamos Started Stayed No It's a different Verb I'm sorry Maybe Wendy Can help Us Don't worry Don't worry Rain The stars They went The accident Híjole Creo que he cometido Un error Acá Es que no aparece Verbo Ticha Sí Tienes razón Quiero ver ¿Qué verbo Se me fue mal Acá Denme Solo Un minuto Quiero ver No puedo leerlo En voz alta Porque Si no Le daría La respuesta Quiero ver Uno Se me fue mal Acá ¿Cuál sería? Give me a moment Yes Ahí es Happen Ticha Ajá Es Happen Así es Pero no puse Happen Acá I'm sorry Mis disculpas Vamos a corregir Eso Un momentito Nada más Ok Pero creo que queda uno de más Por ahí Bueno Ok The accident Me dijo Happen Tomémoslo como bueno A todos los que participamos Sí Tiene razón Happen Last Sunday afternoon Sí Mi equivocación Ahí por Me comí un verbo No aparecía The accident happened Last Sunday afternoon Así es Pero me parece que ahora Hay uno de más Por ahí Hay un intruso Ahí en la lista de verbos Pero no localizo Ok Thank you Ok Wendy Me estaba participando Por ahí Number six Wendy The weather The weather Is nice Today But Just heard that It rained All day It rained All day Yes Thank you very much José Aristides Number seven Enjoyed Enjoyed We enjoyed Sí Yes And the rest 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 We enjoyed our vacation Last year Wanted I'm sorry Wanted Wanted No One It is In number Four Maybe Jaime Can help Us Number seven The second Part Jaime Ernesto Palacios Yeah For vacation Last year We We Enjoyed Once We Enjoyed We Enjoyed Es la primera We Enjoyed Our vacation Last year We End We Stayed We Stayed We Stayed We Stayed Right Ok We Stayed At A Very Nice Place Nos Quedamos En Un Lugar Muy Bonito We Stayed At A Very Nice Place Ok So Zulma Maritza The Last One Please Anna's The Anna's Grandfather Did Died 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 When He Was A 19 19 19 Old 90 Years Old Ok Ok Thank you Very Much Entonces No No había Una Adicional Más Bien Solo Faltaba Happen Como Hay Dos Que Tienen Que Son Dobles Ok No 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 Problem Teacher Ok We're Human Ok So I Brushed My Teeth Three Times Yesterday It Was Hot In The Room So I Opened The Window The Movie Was Very Long It Started At 7 15 And Ended At 10 When I Was A Child I Wanted To Be A Doctor Sorry The Accident Happened Last Sunday Afternoon The Weather Is Nice Today But Yesterday It Rained All Day We Enjoyed Our Vacation Last Year We Stayed At The Very Nice Place And Anna's Grandfather Died When He Was 90 Years Old Ahora Aquí Si nos Fijamos Bien Si somos Muy Observadores Hay Algo Que Sucede Verdad Y Que Es Eso Que Sucede Nos Cuesta Pronunciar Los Verbos En Pasado Verdad Creo Que No Me Equivoco Tal Vez Me Van A Dar La Razón Pronunciar Este Ed Es Complicado Porque A veces Suena Como D A veces Suena Como T A veces Suena Como Id Verdad Entonces Usted Va A Decir ¿Cómo Sé Cómo Se Pronuncia Eso Como Les Comentaba Hace Un Rato Existe Una Existen Unas Reglas De Pronunciación Nada Más Que Esas No Las Vamos A Ver Hoy Porque Es Un Poco Larga La Explicación Eso Va A Ser Material Para Mañana Estrictamente Ok Pero Por Lo Pronto Estamos Bastante Bien Lo Que Más Quiero Que Manejen Ustedes Ahorita Este Punto Es Esto A Este Punto Yo Quiero Que Manejen Esto Estas Reglas Dispelling Luego Vamos A Aprender La Pronunciación Respectivamente José Manuel Dice Exactly Ok Si La Pronunciación Un poquito Difícil De Aprender Y Requiere Bastante Más Práctica Pero Se Puede Lograr Ok Se Puede Lograr Ok Veamos No Nos Queda Mucho Tiempo Pero Tenemos Como Cinco Minutos Así Que Vamos A Esta Parte Past Simple Of Regular Words Negative Form We Need Practice Teacher Así Es Y Va a Haber Bastante Práctica No Crean Este Solo Es Un Ehercicio Pero Hay Varios Más Que Les Voy a Poner Ahí Voy a Ver Si Les Mando Tal Vez No Hoy Porque Ahorita Nada Más Hemos Visto La Forma Afirmativa De Los Regular Vir Cuando Ya Hayamos Estudiado Las Otras Variables De Este Tema Es 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 Las Negativas Las Preguntas Y Irregular Words Les Voy a Mandar Tal Vez Por Whatsapp Unas Listas De De Ejercicios En Línea Para Que Ustedes Puedan Practicar Por Lo Pronto No Lo Voy A Hacer Porque Muy Difícilmente Si No Es Que Imposible Se Va A Encontrar Ejercicios Que Hacerlo Cuando Consideren Necesario U Oportuno So Past Simple Regular Verbs Negative Form Ya vimos La Affirmative Form Ahora Vamos A ver Negative Form Veamos The Base Form Of The Verb You Have Play Start Watch Decide Work Study And Plan All Of These Are Regular Verbs Affirmative Form I Played You Started He Watched She Decided It Worked We Studied They Planned What About The Negative Form It's Easy You Just Need The Subject And Then You Need Didn't And After That You Have To Use The Verb In Base Form Solamente Necesitan Usar Didn't O Si No Quieren Hacerlo Corto Dicen Did Not Y Luego De Eso Va El Verbo Pero No En Pasado El Verbo Va En Forma Base Mucho Cuidado La Forma En Pasado De Los Verbos Solamente Se Utiliza En Oraciones Afirmativas En Una Oración Negativa O En Una Pregunta Como Vamos A Ver En Clases Posteriores Usted Va A Utilizar La Forma Base Del Verbo Las Esta Presentación No Se Comparte Así Aparte Pero Si Queda Grabada En El Video Que Ustedes Pueden Visualizar Posteriormente Verdad Todos Los Videos De Este Nivel Están Ahí Verdad Están Desde Las Primeras Clases Que Estaban Ustedes Con Teacher Marcela Ahí Están Esos Videos También Y Luego Después De La Primera Semana Que Ya Comencé Yo Bueno Más Bien Tomé Yo Las Clases Con Ustedes Hasta La Fecha De Hoy Ahí Va Pero Todo Lo De Este Nivel Ahí Están Esa Lista Ok So Let's Take A Look Again Cuando Usted Va Hacer La Forma Negativa Solo Necesita Didn't Y Luego El Verbo En Forma Base No Vaya Utilizar El Verbo En Pasado Eso Solamente Es Para Oraciones Afirmativas Look We Use Didn't Plus The Base Form Of The Verb Y Aquí Tenemos Ejemplos De Oraciones Afirmativas Y Negativas I Played Tennis Yesterday I Didn't Play Golf Again I Played Tennis Yesterday Affirmative Sentence Negative Sentence I Didn't Play Golf No Decimos I Didn't Play Con E.D. No I Didn't Play Golf My Dad Watched The News Last Night Affirmative Sentence So We Use E.D. Negative Sentence He Didn't Watch The Soap Opera No Vira Telenovela He Didn't Watch The Soap Opera Next Example We Worked Last Saturday Affirmative Sentence So You Use The Verb In Past We Worked Last Saturday We Didn't Work On Sunday Okay Negative Sentence You Use The Base Form Of The Verb Final Example They Studied For The Midterm Studied It's In Past Form Because It's An Affirmative Sentence Negative Sentence They Didn't Study For The Final Test No Estudiaron Para El Examen Final Si usted Ve Acá En Todas Las Oraciones Afirmativas Y Aquí Está Marcado En Rojito El Verbo En Pasado 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 Pero Cuando La Oración Es Negativa Usted Va Ocupar Didn't Y Luego El Verbo En Forma Base Siempre 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 Así Es Como Va Do you Have Any Questions Alguna Consulta Duda Sobre La Forma Negativa Eso Es Prácticamente Todo En La Forma Negativa No Hay Más Que Eso Saúl Yes Yes Ups Ajá Ok Y Teacher Y Cuando La Y Cuando Una Oración Larga Lleva Dos Puede Que Lleve Dos Este Oraciones Así Dos Verbos Así Ajá En Pasado Se Puede No Se Puedes Preguntar Algo Así O Si Como Así Por Ejemplo Si Me Pudiera Tal vez Dar Algo Más No Sé Como Por Ejemplo Yo Jugué Tenis Ayer Mis 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 Amigos Este Fueron A comer Y Así Hicieron 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 Así Mientras Sea Afirmativo Mientras Sea Afirmativo Va a Seguir Ocupando El Verbo En Pasado Por Ejemplo Yo Puedo Decir Vamos Acá Digamos Yesterday I Played Tennis My Friends Worked At The Factory Luego Digo My Father Watched The Soccer Match Estamos En El Mundial Ok My Sister Studied For Her Exam Y Así Mientras Sean Afirmativas Todas Todas Van A Ir En Pasado Ya La Cuestión Es Cuando Usted Dice Algo Negativo Es decir Que No Estudió No Trabajó No Hizo Esto No Hizo Aquella Entonces Ya Va a Utilizar La Otra Estructura Por Por ejemplo Yo Puedo Decir I Didn't Work Yesterday Y Ahí Ya va Negativo Ok Braulio Tenía Una Duda Teacher Me Imagino Que Para Los Irregulares Es Otra Es Otro Tipo De Reglas Es Problema Es Que No Hay Reglas Esa 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 Si Yo Les Muestro Acá Podríamos Poner Un Ejemplo De Los Irregulares Bueno Me Decía Hace Un Rato Mencionaba El Verbo Run El Pasado De Run Es Ran Tenemos El Verbo Break El Pasado De Break Is Broke Broke Tenemos El Verbo Be De Hecho El Pasado Es Was Y Where Tenemos El Verbo Catch El Pasado Es Caught Tenemos El Verbo Become El Pasado Es Became El Verbo Come El Pasado Es Came El Verbo Sit Pasado Sat Y así Hay muchos No hombre Hay que Aprenderlo Hay que Memorizárselos Es la Única Manera No hay Otra Forma Estos Verbo No Siguen Ninguna Regla Para Hacer El Pasado Así Que O sea Como decimos En buen salvadoreño Topamos Ahí No hay Otra Manera Hay que Memorizárselos En lo Único Ahora Cuando Llegamos A esa Parte Vamos A ir Viendo Poco A poco Yo le voy A recomendar Algo Si usted Puede Hacer Esto Cuando Digo Usted Me Refiero A Todos Por Supuesto Una Estrategia Que A mí Me Funcionó Muy Bien El De hecho Que Me Ha Funcionado A mí No Quiere Decir Que Les Funciona A Todos Pero Es Una Recomendación Puede Buscar Una Lista O Yo Les Puedo Proveer Una También Despuesito De Los Verbos Irregulares Más Comunes Porque Son Bastantes No Son Veinte Son 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 Un Montón Entonces Puede Buscarse Una Lista De Los Más Comunes Digamos Los Yo Tengo Una Lista Como De Los 88 Más Comunes Y Se Lo Va Aprendiendo Todos Los Días Pero Cómo Se Los Aprende Digamos Que Está El Primero El Segundo El Tercero El Cuarto El Quinto Y así Usted Póngase Una Meta Depende De Usted Esa Meta Diga Este Día Me Voy Aprender Los Primeros Cinco Y Se Los Aprende El Uno El Dos El Tres El Cuatro El Cinco Los Repaso El Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Y Los Estoy Repasando Todo El Día Cuál Es La Meta Del Día Siguiente Aprender El Seis Aprender El Siete El Ocho Nueve Y El Diez Pero No Solamente Se Limite Aprender Esos Cinco Nuevos También Demuéstre A usted Mismo O A usted Misma Que Se Sabe Los Primeros Cinco Es decir Aprende A hacer Los Siguientes Cinco De La Lista Pero También Repase Los Cinco Anteriores Y Así Consecutivamente El Día Siguiente Aprende Hace Cinco Más Y Repase Los Días Anteriores Al Día Siguiente Aprende Hace Cinco Más Y Repase Los Quince Anteriores De Esa Manera Se Los Puede Ir Memorizando Es Una Estrategia Que Yo Utilicé Me Sirvió Bastante Bien Y Bueno Aquí Se Las Comparto Verdad Voy a Ver Si Les Comparto Esa Información Despuesito También Para Que Les Quede Pero Por Lo Pronto Nos Estamos Enfocando En Los Regular Birds Ok Tenemos Una Entrada De Chat Por Acá Híjole Está Preocupado Braulio Ok No 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 Se Preocupen Ya van a Ver Que Poco A Poco Esto Se Va Vamos Saliendo Con Esto No Se Preocupen Ok Voy a Hacer Un Llamado De Asistencia Los Últimos Que No Me Habían Contestado Carlos René Ramírez Varillas Se Encuentra Carlos René Ramírez Varillas Last Call Último Llamado Carlos René Ramírez Varillas Creo Que No Claudia Yesenia Ébora De Hernández Claudia Yesenia Ébora De Hernández José Alexi Ávila Alfaro José Alexi Ávila Alfaro Jocelyn Noemí Romero Alvarado Jocelyn Noemí Romero Alvarado Gracias Teacher Thank you Teacher La La Compañera Claudia Ébora Ha Mandado Un Chat Que No Puedo Cientarse Hoy Está Lloviendo Dice Y Está Sin Energía Híjole Bueno Ok Si Bueno Está Bien No 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 He Tenido Oportunidad De Revisarlo Pero Ok Quedo Quedo Sabedor Sin embargo En la Asistencia Si no Se puede Hacer Excepciones Porque Porque Ya La Revisa En Zafor Entonces Ven El Video Y Contrastan No puedo Poner Que Si Que No Si no Ha Estado Pero bueno Pero gracias Por avisarme De todas Maneras Vamos a Tomar Eso En Consideración Yolanda Yolanda Arely Flores De Humansor Present Thank you Zulma Maritza Landaverde De Pineda Present Thank you Ok We Finished Our Class Here Tomorrow We'll Have A Review Mañana Tendremos Un Repaso Y Luego Vamos A Los Ejercicios Y Vamos A Ver Las Reglas De Pronunciación También No Se Lo Pierdan Por Favor Porque Requiere Un Poquito De Práctica También De Su Parte Por Unas Cuestiones Que Ya Van A Ver Como Es Thank You Everybody I'll See you Tomorrow Good Night Happy Night